Es el centro de investigación en sanidad animal más grande y antiguo de España. Para entrar y salir las medidas de seguridad son imprescindibles por el trabajo que se realiza. La prevención, el control y el estudio de enfermedades animales y también de enfermedades que afectan a los humanos, las denominadas zoonosis. Este cordobés colabora en el proyecto de una vacuna española contra la COVID. Se experimenta con unos ratones especiales para que puedan enfermar como los humanos y ver la efectividad del suero. Estos ratones tienen que ser ratones que son modificados genéticamente para que desarrollen la enfermedad, porque originalmente los ratones, como otras especies, no sufren esta enfermedad. Tres de cada cinco enfermedades nuevas de los humanos son de origen animal. Por eso hay que adelantarse y ver cómo actúan estos patógenos para buscar vacunas para los animales y para las personas. Son enfermedades que actualmente no las tenemos presentes ni en España ni en Europa, pero que como consecuencia del cambio climático, en un futuro estas enfermedades podrían aparecer. El COVID-19 es una variante de un virus que se investiga desde hace 20 años, lo que ha permitido encontrar la vacuna antes. No solo una cuestión de conocer el patógeno, sino también de fondo y también un poco de suerte. Con el SIDA no ha habido tanta suerte y no hay vacuna. La financiación también es imprescindible. Sin dinero no hay avances en la sanidad, ni animal ni humana.